¡Hola! Bienvenidos al programa en el que construyo habitaciones de la casa de muñecas de Gaby. Gaby y sus amigos tienen todo tipo de diversión en las muchas habitaciones maullantes de su casa de muñecas. Así que siéntense, mírenme construir y disfruten. ¡Vamos! Es momento de hacerse diminuto. Siempre podemos encontrar al amigo de Gaby pastelito en la cocina preparando delicias. Primero voy a hacer el piso tipo tablero de ajedrez. Luego haré las paredes de la habitación. A pastelito le encantan las chispas. Tiene bigotes y papel tapiz de chispas. Si pastelito se pone muy feliz o muy triste, ¡es un festival de chispas! Hay una pequeña ventana sobre el fregadero. Agregó la cortina de chispas. ¡Y ahora es una fiesta de chispas! ¡Pico, Paddy! El mejor amigo de peluche de Gaby, Pandy, adora comer bocadillos y el mesón. Es donde Gaby y Pandy hornean con pastelito. Esta cocina es tan gatástica que incluso las perillas de los cajones tienen orejas de gato. ¡Tienen tantos ingredientes deliciosos que necesitan espacio en el mesón! A pastelito le encanta el orden. Y cuando no está cocinando, siempre es hora de jugar en la cocina. Como cuando vienen los gatos hamster. Entonces, claro, necesitamos hacer el fregadero. A Gaby y a sus amigos les gusta sentarse en la mesa a comer juntos. Si miras, notarás los taburetes de cupcake al alrededor de la mesa. Es hora de hacer cojines de glaseado para completar los lindos taburetes de cupcake. Los taburetes de cupcake no son el único mueble que se ve delicioso en la cocina. La mesa está hecha para parecerse una paleta de naranja. Ahora pueden comer un delicioso snack sobre otro delicioso snack. ¿Y dónde encuentra pastelito sus ingredientes? En la nevera, por supuesto. Y como la mayoría de las cosas aquí, tiene orejas de gatito. Y para hacerlo aún más perfecto, ¡una cara de gatito! ¡Suscríbete al canal! ¿Saben qué más en la cocina tiene cara de gatito? ¡Suscríbete al canal! La campana extractora. Debajo de eso están la cocina y el horno. ¡Eso también tiene todos estos lindos lindos detalles de gatitos! La cocina está casi lista Pero sería una catástrofe si no incluyéramos los toques finales Hay todo tipo de utensilios de cocina importantes colgados en las paredes Así que mejor hacemos sartenes La cocina no está completa sin la espada La espátula especial de Gatito de Pastelito Pastelito usa guantes para horno para sacar deliciosos bocadillos del horno Pero Pandi los usa para atrapar cosas Este guante es extra único porque se parece a la huella de la pata de Pastelito Colguemos eso Y... ¡hemos terminado! ¡La cocina está perfecta! Ahora tengo una cocina propia que se parece a la de la casa de muñecas de Gaby Conéctense la próxima vez para ver cómo construyo más habitaciones de la casa de muñecas de Gaby ¡Adiós!